Colombia, la más educada. El Ministerio de Educación promueve el acceso a la educación superior de las víctimas del conflicto armado. La mejor reparación que nos puede dar el gobierno a nosotros las víctimas es el estudio. Es el mejor y así darle una mejor educación a nuestros hijos. Desde junio de 2013, a través de Educar para Reparar, el gobierno de Juan Manuel Santos ha beneficiado a 4.072 estudiantes de 29 departamentos del país, a través de 125 instituciones de educación superior, con una inversión de más de 76 mil millones de pesos. www.mineducacion.gov.co Estamos haciendo de Colombia la más educada.